Una mañana fría Una mañana fría vi junto a mi ventana A una paloma helada, herida por el dolor La tuve entre mis brazos, también curé su herida Pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi vida después Te vi sin esperanza, sin fe, y tan entritecida Yo te brindé cariño, te di mi vida entera Borré tus amarguras y compartí tus penas Después al poco tiempo noté, que ya no me quería tu amor Que al verme demostraba fialdad, que a mi me entritecía Volaste de mi nido, sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi vida después Te vi sin esperanza, sin fe, y tan entritecida Yo te brindé cariño, te di mi vida entera Borré tus amarguras y compartí tus penas Después al poco tiempo después Después al poco tiempo noté, que ya no me querías tu amor Que al verme demostraba fialdad, que a mi me entritecía Volaste de mi nido, volaste de mi nido, sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Volaste de mi nido, sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida